Y como seguimos que es el mes de Halloween, vamos a jugar al siguiente juego que es Psycho no Sutoka Otro juego donde me van a perseguir, donde me voy a acojonar y por una vez espero que haya luz O sea, bueno, que si al menos hay oscuridad, al menos que sea una oscuridad que yo distinga donde hay Porque el de Bacolus que jugué, pues no me convenció nada, o sea, en ese sentido Por desgracia está en inglés ¿No puedo jugar con mando? Coño Vale, creo que es de una psicópata asesina Joder, macho, si tengo que jugar con mando Vale, quiero ver a la pava, que estaría interesante So, de A ver el porno Esto es, eh, esto que es Esto es una página, esto es una página, ¿no? De Sí que la pava De este juego Te puede mirar ¿Dónde está? Yo quiero verla, primero de todo Creo que me está buscando ¿Qué coño? ¿Me ha visto? ¿Dónde está? ¿Dónde coño está? Me ha visto, creo que ha dicho que me ha visto, ¿no? O me ha encontrado Quiero verla, primero de todo Hostia, ahí está Mírala, 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 mírala Mírala, mírala Qué guapo, tío Cómo te ve Cómo te ve, ¿no? Hola Tú me vas a hacer A mí no está Esta no te persigue directamente Igual si la veo Es una Yandere loca Chundere Muavi Qué guapo Tiene, bueno, tengo vida Así que guapo No ¿Cómo se corre aquí, tío? Tío, cómo odio que pongan Vaya ¿Cómo puede correr la gente con el shift Dándole aquí? No sé qué tengo que entrar La verdad Me ha entrado a la puerta Creo que no sé Hola Mírala, mírala Cómo viene Qué cosa más mona, chaval Eh, esto Esto está súper mona Hola, cagué Mírala, mírala Qué contenta está Ah Esto es mi pupitre Estoy enamorado de ti Qué cosa más mona, chaval Te has bugueado Te has bugueado Tú no das miedo Tú no das miedo Da risa, que es distinto Qué cosita Hola Somos amigigui Somos amigigui, verdad Somos amigigui Sí Somos amigigui Sí Vale A correr No Me ha pillado otra vez ¿Quieres dejar de ir Por donde voy yo? ¿Cómo voy a jugar? A ver, dime ¿Cómo voy a jugar? Dame un poco de ventaja ¿No? Dame una ventaja No, dame ventaja No, dame ventaja Se gama ventaja Jugar a ventaja Oh, oh, oh ¿Cómo que fui? Chaval ¿Cómo se pasa un huevo, no? Tapado Se está aburriendo Porque no me ve Yo voy a jugar Mite K Ya apagó la luz Creo Hola Das menos miedo que el otro Pero la verdad que A ver, vamos a jugar a estudiar No, no, a estudiar, a estudiar Matarnos, matarnos No, no, hoy no es la clase de asesinato, niña Deja de mí Coyo Que sí, te quiero, ¿vale? No, no, no quiero a la que está A esa de ahí, no, te quiero a ti Me hace gracia porque Pues eso, mierda Te deja muy tocado, ¿eh? El problema es que no sé qué estoy buscando Soy sincero, no sé qué busco Dios, ¿cómo juega la gente con teclado, tío? Es una puta mierda No me da, ¿eh? ¿Cómo me ha gacho también? Es que la gente no sé cómo juega, tío Con teclado, yo es que tengo miedo al teclado todo el rato Es que yo no Tío, yo no veo nada ¿Cómo ve algo ahí? ¡Hostia! ¡Cago en Dios! ¿Pero dónde has salido tú? ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Me cago en la Virgen! Eh, ahí veo algo, ¿eh? ¿X, X, X? ¡Me cago en Dios, chaval! ¡Ay, tu puta madre! Eh, ahí hay algo, ¿eh? Sí, sí, ríete El susto que me has pegado es el de mi puta vida ¡Joder, chavala! ¡Me cago en tus muertos! Yo creo que ha respawneado ahí Porque no tiene ni puta... No tiene ni puta sentido Y más X, tío Oye, niña, tío O sea, tienes una audición por matarme Que no, no es normal O sea, déjame pa' Voy a coger la llave Y me voy a ir a otro lado Porque... No sé ni qué... Ah, tres Ahí viene ¡Ven aquí, venga! ¡No, no! ¡Ven aquí! ¡Me ha visto! Voy a quitar el punto Venga, venga Vamos, ven Me encanta Me encanta la luz, tío Adiós Mierda Me encerré Es que, tío Veo números Veo letras Pero... Cuesta mucho ver Venga, vamos Ven, sígueme Estás muy guapa, ¿eh? Estás muy guapa, ¿eh? A la luz de la luna, ¿eh? Está muy guapa la luna, la luna, ¿eh? ¡Adiós! ¡Kawaii de Sune! Ah, tres, tío Sigo sin ver un puto código, ¿eh? Vaya ¿Y...? ¿Cómo? ¡Hostia puta! ¿Qué coño? Ya estás No, no quiero jugar contigo Porque me matas Me haces pupa Me haces daño Que si no me hicieras daño Pues yo jugaría contigo Pero... Es que... Que te acuchillen duele Vaya, hombre Las puertas Que te acuchillen duele ¿Vale? A ver, ¿me vas a apagar la luz estando yo detrás? X, 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 tío ¿Qué significa X, X, X? Vale, esta está cerrada ¿Lo has visto? ¡Ya va a ver! Joder, está todo cerrado, ¿eh? Lo has dejado bien cerradito todo, ¿eh? No veo ningún código por ningún lado, macho ¿Eka? No me apagues la luz, ¿eh? Ya vale apagarme la luz Tío, veo solo X, tío Por todos los lados No sé si eso me quiere decir algo Está cerca Acaba de abrir una puerta Está por aquí No sé ni cómo me agacho ¡Hola! Eh, oh, eh Aquí, aquí ¡Corre, corre! Mi choque Mi choque ¿Dónde vas a venir? ¿Por ahí? Perfecto Mira, mira, mira Mira cómo te lo hago, ¿eh? La 12-13 Mierda ¡No me jodas, hijo puta! ¿Pero por qué cierras la puerta? Soy tonto No, si soy tonto Yo nací tonto Yo nací que me quieren asesinar Siempre quise una novia Pues la novia me va a matar Te digo yo Venga, vamos Déjame ¡Puta madre! En la puerta No me jodas Sí, sí Quédate ahí Quédate ahí Estás muy bien Estás muy bien ahí No me apagues la luz estando yo detrás, ¿eh? Tío, es que solo veo X Es que solo veo X No veo nada más Si no va a venir aquí ¿Me va a pillar? No me jodas Déjame en paz un rato No sé Déjame vivir Apagar la luz Joder, qué susto, tío O sea, Dios Decía que daba menos miedo que el otro Pero me estoy pegando unos estos Más grandes que con los de Bóculus Ay, mi madre Ay, Dios Que me da algo Que me da algo Que me da algo Joder, ya están las puertas cerradas, tío O sea Las cierran con llave y... Yotaka Déjame en paz, ¿eh? Es que no sé si hay que buscar Tengo una llave ¿Qué llave es? C3 Vale Ay, mi madre Es que me equivoco con los teclados, tío Lo digo bien, en serio Vaya Tengo la C3 Tengo la D Hala Vamos para arriba Me vas a dejar en paz Un rato, tío Es que luego aparece por detrás La A La C C3 C1 C2 C3 A ver qué hay aquí Mira, el 3 Vale 3, por fin Tengo un número Joder El primer número es el 3 Dios Ven Ven a por mí Venga, vamos Me encanta ¿Tiene vendas? ¿Tiene vendas? Mierda Le di al botón que no debía No me sigues No, no Dejame un rato vivo ¿Sabes? Yo no te he hecho nada en la vida Tú no me tienes que hacer nada en la vida No, 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 no Me pilla Si no la veo Me pilla Joder, hija Te he visto correr Más rápido que yo Déjame 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 Aquí tampoco hay número Aquí tampoco hay número Y no, mira O sí, ahí Ya ve Sí, ya ve Déjame un rato Que no te he hecho nada Que no te he hecho nada Que no Deja de reírte ¡Ay! Dios Es que ¡Ah! ¡Puta! ¡Puta! Ya, ya, ya Se acabó No, ya se acabó Mi corazón no puede más No, de verdad Mi corazón Es que Dios Odio que me persigan en los juegos Lo odio Me pone muy malo Espero no cruzarme con ella tan rápido No, mierda El D3 El C3 Ha ido por ahí, eh Yo esa puerta no la he abierto Está aquí A ver Quiero comprar una cosa ¿Me dejas? ¡La tengo detrás! ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡La tengo detrás! ¡La tengo detrás! Pues no te veo ¡Qué cabrona! ¡La tenía detrás! ¡La habéis visto! ¡La habéis visto en la sombra! ¡La tenía detrás! ¡Joder, hija! ¡De verdad! ¡Por Dios! Tienes una inteligencia artificial Más lista que yo Más lista que el promedio No, no, es normal Que nadie sobreviva A tu supervivencia Me lo paso mejor que con Bóculus Esto hay que decirlo Vale, gente Muy buenas Para empezar Mis felios felinas Psycho no Sutoca Me ha gustado mucho más Más que Bóculus El juego que ya os habré traído seguramente Un domingo anterior Me parece bonito Esa La Yandere Chundere Estreve Lobe Me gusta más Me ha hecho gracia La mecánica me hizo muchísimas gracias Sobre todo cuando ves la sombra Y la tienes detrás No sé cómo va tan rápido Me gusta bastante el concepto De que tienes que escapar El problema es Que Hay demasiadas habitaciones Son cuatro códigos Vale Pero claro No consigues escapar de ella No sé cuál es el concepto de escapar O sea Te puedes esconder Pero ella te oye Si corres te oye Si abres las puertas te oye Eso está bastante bien Eso vale Lo pillo Pero claro Lo de las contraseñas Tuve un número Vale Un número de cuatro Hay que encontrar los cuatro números Estos juegos nunca me los llego a pasar Solo los pruebo Esto es en concreto Pero bueno No sé A mí me ha gustado más que Bóculus Tengo que decirlo Así que nada Pues mis felicitaciones Lo dejamos aquí Y Halloween Halloween ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!